Bueno, pues empezamos a trabajar en nuestro proyecto. Estas pequeñas maceteritas, lo primero que vamos a hacer es limpiarlas con un trapito húmedo para quitar toda impureza que pueda tener. Una vez ya la has limpiado perfectamente, vas a tomar tu pintura acrílica de preferencia para que sea blanca o beige, un color que sea claro para que pueda sobresalir tu dibujo. Y vas a empezar a darle su base con pintura acrílica. Recuerda que no te va a quedar bien a la primera ni a la segunda. Necesitas darle tres, cuatro pasadas con la pintura. Das una, deja secar y después vuelves a dar otra. Y todo aquí abajo también. Y si gustas hacerlo también por dentro. Si no, no hay problema, ya que esto va a quedar cubierto. Una vez ya has dado varias pasadas, te va a quedar de esta manera. Vas a tomar un color que desees que sobresalga para pintar lo que es el borde. En este caso, yo usaré un color azul para pintar mi borde y que sobresalga. Pintas ahí y también pintas por dentro lo que es el borde para que resalte y te quede más vistoso a la hora que pongas tu servilleta. Damos dos, tres capas y dejamos que seque. Bueno, pues una vez que ya tienes tu macetita pintada en blanco y le diste el color que quieres, con la puntita de uno de tus pinceles, vas a ir mojando tu pintura y vas a ir poniendo como adorno pequeños puntitos únicamente para que vaya resaltando el color que le estás poniendo más oscuro. No tiene que ir en alguna línea, sino únicamente para que resalte tu tono azul. Y así es como nos va a quedar la macetita. Recuerda, entre capa y capa o entre trabajo y trabajo, irle dando su tiempo de secado para que no tengas problemas de que se te vaya a manchar tu trabajo o vaya a quedar mal. Esto le permitimos secar unos momentitos para pegar ahora nuestra servilleta. Es el momento ahora de pegar la servilletita. Recuerda que estas servilletas traen tres capas, de las cuales debes de quitarle una y dos capas. Le quitamos las dos capitas y nos va a quedar únicamente la del frente. Es por esta razón que queda muy delgadita, por lo cual el color base que pongamos siempre debe ser un color claro para que a la hora que pegas tu servilletita luzca perfectamente bien. Si queda grande no hay ningún problema, lo pegamos y cuando ha secado, con una lijita de agua únicamente lijamos el borde para quitar todo el excedente que haya quedado. Para pegar esta servilletita puedes usar una misma cantidad de pegamento resistol del normal que usas, rebajado con una cucharadita de agua. Si pones una cucharadita de pegamento, debes poner también una cucharadita de agua para que quede muy aguado y no quede espeso y a la hora que estés pegando vaya a romper tu servilleta. De preferencia encontramos ya en el mercado estos pegacervilletas que ya vienen listos para usarse. Recuerda que debes, siempre que vayas a pegar servilleta, debes de usar un pincel que esté suave para que no rompa tu servilleta. Empiezas a pegar, a poner tu pegamento todo alrededor de donde vas a poner tu servilleta. Ahora, es importante que vayas dejando bien húmeda la superficie para que se adhiera perfectamente bien tu servilletita. Acomodas bien. Recuerda que esto lo debes hacer con mucha paciencia y con mucho cuidado para que no vayas a romper tu trabajo y de igual forma no te queden burbujas. Una vez ya hayas terminado de dar la vuelta a toda tu servilleta, vas a empezar con mucho cuidado a pasar por encima todo tu pegamento. Recuerda pasarlo muy suavemente para que no vayas a romper tu servilleta. Recuerda que vayas quedando bien adherida tu servilleta. para que después con el agua y todo lo que va a llevar, pues no tengas problemas que se vaya a levantar tu trabajo o no haya quedado bien adherida. Despacio y con mucho cuidado. Una vez que ya hayas pasado todo tu pegamento por el borde, con un pedacito de plástico o con una bolsita, únicamente vas a ir acariciando de esta manera para que no te quede ninguna burbujita y quede bien adherida a tu servilleta. Ahora vamos a darle tiempo a que seque. No te pierdas nuestro próximo video en el cual te voy a mostrar como también puedes decorar tus macetas con bonitas figuras en porcelana fría. Puedes usar también semillitas de las que tengas en tu jardín o de las que vayas recolectando cuando salgas a caminar y puedes hacer plantitas también en porcelana fría o de forma natural adornar tus macetas y ponerle plantitas naturales. Espero que esta idea te sirva. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.